Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación al profesor Corchado, presidente del AIR Institut y director del Grupo de Investigación Visite de la USAL. También muchas gracias por sus palabras al alcalde de la ciudad, al presidente de la Diputación, al rector de la Universidad de Salamanca y al resto de autoridades, ponentes y quienes vienen desde otras latitudes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para mí es un placer poder participar en la inauguración de esta jornada, organizada, como ya se ha dicho, por el AIR Institut y el Grupo de Investigación Visite de la Universidad de Salamanca. Y una cosa está clara, yo creo que a estas alturas ya nos ha quedado claros a todos. En Salamanca, en Castilla y León, estamos en el tren de la innovación y el desarrollo tecnológico, con propulsión para llegar muy lejos y crecer, desde luego, generando oportunidades de futuro. Hoy aquí se va a reunir un elenco, una excelente representación para seguir dando pasos en lo que creemos que es el futuro. Innovación tecnológica, por un lado, en la transferencia del conocimiento, también, por otro lado, en la biomedicina aplicada y no nos podemos olvidar de la logística, que creo que son cuatro grandes palancas para convertir a Salamanca como polo de referencia. Son palancas que también permiten para impulsar la innovación, el emprendimiento, la digitalización y, sobre todo, apostar por un crecimiento económico sostenible. ¿Qué es lo que pretendemos con todo ello? Por un lado, facilitar la especialización, sí, pero lo que queremos es la atracción de talento, la generación de empleo y, sobre todo, de empleo cada vez de mayor calidad. Queremos aunar el esfuerzo, como ya se ha dicho, y la colaboración y la coordinación de todas las administraciones públicas. Nos parece especialmente relevante. También consideramos imprescindible la colaboración público-privada, porque solo con las administraciones públicas serían incapaces de conseguir esto. Es necesario hacer una apuesta por el sector privado y, desde luego, cuidar y mimar a todas las empresas y los empresarios, porque es la mejor manera, como digo, de crear empleo y de apostar por los trabajadores que crean en esas empresas. Y, desde luego, de esa colaboración público-privada tiene que surgir la innovación abierta como motor del cambio transformador de la sociedad de nuestra tierra. Tenemos un ejemplo en la fortaleza de la industria farmacéutica. Es uno de los ejemplos que sitúa a Castilla y León como la tercera comunidad autónoma de España con más plantas farmacéuticas. Aquí en Salamanca están los proyectos, entre otros, de MSD, de Neurofis Pharma o también el futuro proyecto de Novartis. Se está avanzando también para conseguir que en Salamanca se implante una plataforma de desarrollo de fármacos contra el cáncer, contando con la colaboración del doctor Barbacid. Tenemos el ejemplo que ya se ha citado de Avioinnova, la incubadora del sector biosanitario para desarrollar proyectos de alta tecnología orientados a la salud y el bienestar, que está ubicada aquí, en Salamanca. O el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL, acreditado por el Instituto Carlos III y, desde luego, que es el auténtico catalizador de la investigación biosanitaria en Castilla y León. Según el Instituto Nacional de Estadística, el esfuerzo de todos ha situado a Castilla y León entre las cinco primeras comunidades autónomas que hacen mayor esfuerzo tecnológico de toda España. El gasto ejecutado en I más D por parte del sector empresarial de la comunidad supera en diez puntos a la media nacional. Eso es un éxito colectivo, es un éxito del sector privado, sin duda, pero es un éxito colectivo del que todos nos sentimos profundamente orgullosos, no solo el sector privado, sino también las administraciones públicas y ahí, por supuesto, desde el Gobierno de Castilla y León. Y queremos estar a vuestro lado con una hoja de ruta, que es la Estrategia de Emprendimiento y de Innovación en el año 2027. Y para afrontar todos los retos que tenemos por delante, consideramos que es fundamental –y lo ha dicho también el presidente de la Diputación– favorecer el equilibrio territorial. Todas las apuestas de atracción de talento, de colaboración de instituciones, de colaboración público-privada, de apuesta por la inteligencia artificial, de apuesta por la eficiencia energética… Todo esto tiene que ir orientado a favorecer el equilibrio territorial. Necesitamos que haya actividad económica a lo largo y ancho de nuestro extenso territorio y que dé respuesta a las singularidades y a las necesidades de cada una de las zonas de nuestra comunidad autónoma. Ya saben ustedes que no solo somos la comunidad autónoma más grande de España, sino que somos más grandes en superficie que 20 países de la Unión Europea. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor en las zonas rurales. Tenemos que aprovechar las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial y aumentar la base de empresas innovadoras de la comunidad y desarrollar nichos de especialización. Queremos también trabajar para lograr una transferencia efectiva y real de estas tecnologías desde los organismos de investigación, desde los centros tecnológicos hasta las empresas. No tendría sentido que ese conocimiento se quedara en esos centros de referencia. Y también, como se ha dicho muy bien por quienes me han precedido en el uso de la palabra, formar talento que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de las empresas que tenemos en nuestro territorio, aunando los pilares, por un lado de la sostenibilidad, por otro lado de la ciencia y la tecnología. Pero también tenemos que ver, analizar la salud, el emprendimiento, la propia plataforma logística de Salamanca como un elemento de desarrollo. Se citaba el hospital de Salamanca. El hospital de Salamanca no solo es inversión en infraestructuras, no solo es una apuesta por la tecnología, en muchos casos puntera, a nivel nacional, incluso europeo, sino que es una apuesta también por los profesionales de la sanidad que son, en definitiva, quienes nos cuidan cuando tenemos algún problema de salud. A todos ellos, muchísimas gracias. Y finalizo. Es mucho el potencial de Salamanca y de Castilla y León para seguir siendo referentes en innovación. La innovación es sinónimo de futuro, de oportunidades, también de empleo y especialmente de empleo de calidad. Estamos todos en ese tren y nos tenemos que preparar para llegar juntos mucho más lejos de lo que hemos conseguido hasta ahora. Muchísimas gracias a todos.